Dueños de negocios en el condado de Solano, si estás buscando cómo incrementar la visibilidad en línea de tu negocio para el año 2020, tengo un video para ti. Mi nombre es Leo, déjame me introduzco un rápido, mi nombre es Leo y tengo una compañía que se llama Digital Track y ayudamos a negocios pequeños que no tienen el tiempo de estar manejando sus redes sociales o estar anunciándose en línea, ¿verdad? Para así poder hacer ese servicio para ellos y seguir incrementando la visibilidad local de su negocio y atraer más clientes que están en el área. Bueno, comencemos. Lo que voy a hacer ahorita es repasar más o menos el proceso que hacemos con nuestros clientes para que sí tomes algunos pasos de estos procesos y lo implementes en tu propio negocio. No quiere decir que todos los pasos te van a servir o los vas a usar, pero por lo menos si tomas una o dos cosas de este video te ayudan, déjame hacer ver, por favor. Bueno, lo primero que quiero recomendarles es que si tienes un negocio y haces servicios locales, da servicios locales o tienes una locación local física donde tus clientes te visitan, lo primero que tienes que hacer es crear una fundación básica donde los clientes sepan cómo encontrarte. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, escuchas cosas como que, oh, mis clientes tienen problemas encontrándome, nunca me encuentran, lo más probable es porque tienes, la información de tu negocio no está muy buena en línea. Por ejemplo, algo que puedes hacer es buscar el nombre de tu negocio, ¿verdad? Un ejemplo que les voy a dar es uno de los clientes que tengo, Caracol Mexican Restaurant, ¿verdad? Si lo conocen, por favor, visítenlo. Si les encanta la pupusa, visítenlo y menudo se los recomiendo, menudo son los fines de semana. Una cosa que, lo que pueden hacer es buscar en Google, ¿verdad? El nombre de tu negocio, a ver qué tal aparece. Lo que deberían de notar es que si buscan en Google, nombre de tu negocio, que tenga su perfil y que su perfil sea controlado por ustedes. Si dice, si buscan su perfil en el teléfono va a aparecer más o menos, déjenme ver. En el teléfono se va a ver más o menos así. En el teléfono se va a ver más o menos así si tienes el perfil de tu negocio en Google. Y esto es importante porque así es como la gente que busca en Google, que creo que hay un 90% de personas que usan Google para buscar cosas. La mayoría de las personas ven un perfil que les ayuda a dar un vistazo rápido, ¿verdad? De información acerca de tu negocio, de qué es, creo que hacen fotos, reviews, número de teléfono, direcciones, si tienes sitio web. Entonces, quieres tener un perfil, sobre todo porque así es como tu negocio aparece en el mapa. Cuando alguien, por ejemplo, va en el mapa de Google y busca servicios o negocios locales, eso es lo que hacen, ¿verdad? Trata de ver qué negocios hay alrededor y tratar de hacer una búsqueda. Entonces, si tu negocio está... Lo primero que quieres hacer es asegurarte que tu negocio aparezca en Google y que tenga su perfil en Google. Si por alguna razón dice en algún lugar Claim Business, quiere decir que tu negocio o el perfil de Google no lo has reclamado. Alguien más lo abrió, cualquier persona puede abrir el perfil de Google y tú no lo has reclamado. Te lo recomiendo que lo reclames para que así puedas controlarlo, ¿verdad? Así puedas poner la foto que quieras, puedas poner la información que quieras. Por ejemplo, ahorita, este mes de diciembre es ocupado porque hay que avisarle a los clientes el horario de diciembre, sobre todo las dos últimas semanas del mes. Hay que avisarle a los clientes especiales que se hacen. Hay que avisarle a los clientes, cambios de información que haya. Por ejemplo, el horario, teléfono o algún tipo de nuevo menú, ¿verdad? Todo eso es importante tener control de la información que vas a distribuir a tus clientes. Y una forma de hacerlo es, obviamente, tomando control de tu perfil en Google. ¿Cómo puedes abrir tu perfil en Google? Bueno, simplemente vete a Google My Business. My Business. Y ahí vas a comenzar, ¿verdad? Sigue los pasos. Abre tu cuenta. Si tú ya tienes una cuenta de Gmail, puedes usar esa. O asegúrate de abrir una cuenta de Gmail. ¿Qué quieres usar con tu negocio? Bueno, si tienes una cuenta de Gmail, asegúrate que estás usando la correcta para escribir tu negocio. Por ejemplo, yo tengo un montón de cuentas de Gmail aquí, ¿verdad? Entonces, obviamente, tengo que escoger la cuenta correcta si quiero abrir un perfil abajo de la cuenta correcta. Otra cosa que pueden hacer es buscar videos en YouTube o artículos en Google, ¿verdad? De cómo abrir y optimizar el listado de Google My Business. Otros listados que les recomiendo es, por ejemplo, Yelp. Si no te gusta Yelp, aún así te recomiendo que abres tu perfil o que lo reclames. Y la razón por qué es que si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Y te da muy buena información acerca del número de clientes que te buscan y te encuentran en Yelp. Te da información acerca del número de clientes por mes que te llaman, te visitan, ¿verdad? Que hacen check-in o que usan el botón del mapa para conseguir direcciones desde Yelp o que usan el número de teléfono. Y todo eso te da información para saber qué tanto vale la pena, ¿verdad? Tener perfil en Yelp o incluso si quieres invertir pagando anuncios si estás en esa posición. Yelp es otro buen directorio. Otro directorio buenísimo que puedes tener, obviamente, Facebook Business Page, ¿verdad? Y depende de tu negocio, quizás quieras tener un Instagram. Pero Facebook Business Page es importante. Simplemente busca Facebook Business. Y ahí te va a llevar a Facebook Business Page. Haces Google, ¿verdad? Como un Facebook Business Page. Lo que tienes que hacer es estar en tu perfil. Si tú todavía no tienes tu página. La razón por qué no te recomiendo que uses tu perfil como negocio o como cuenta de negocio. Simplemente porque no, si tú no acomodas tu privacidad, los settings de privacidad, puede hacer que tu perfil sea, esté oculto, ¿verdad? Público, solo tus amigos te vean. Además, no puedes hacer anuncio desde un perfil privado, ¿verdad? O personal. Entonces, lo que tienes que hacer desde tu perfil personal, tienes que ir al triángulo aquí y abrir una página si quieres abrir una página. Manage Pages o si no has creado Pages, tienes esta opción de crear páginas. Y obviamente la optimizas, ¿verdad? Pon información que sea relevante a tu negocio. Asegúrate de completar todo lo que tienes que necesitar. Pon un anuncio aquí grande acerca de un video o anuncio grande acerca de diferentes servicios que provees. Puedes poner múltiples fotos si quieres o hacer un video, ¿verdad? Acerca de servicios, del ambiente, etc. En la sección de About, tienes que poner información acerca de completa, ¿verdad? De todo lo que es tu negocio. El horario, sitio web si lo tienes. Menú, si tienes un restaurante, te da opciones de poner menú, servicios. Historia de tu negocio, de qué se trata tu negocio. Es increíble la cantidad de páginas que visito y no tienen mucha muy buena información acerca de qué se trata el negocio, ¿verdad? Qué es lo que hacen. Obviamente pon información de qué es lo que hace tu negocio, de qué se trata, para que así la gente sepa, ¿verdad? De qué es lo que haces. Bueno, entonces, el paso número uno, como te digo, es listar tu negocio en directorios importantes. Algunos de los directorios importantes que visitamos ya es Google My Business, Yelp, Facebook Business Page. Otro que te recomiendo que uses es Bing Places, Google Bing Places. Y la razón por qué es que Bing es un search engine, ¿verdad? Un browser que es parte de Microsoft. Microsoft obviamente es una fuerte, una fuerte, una compañía fuerte, poderosa que se está metiendo más y más en anuncios. Además, ellos tienen, ellos son dueños de LinkedIn también. Y obviamente hay varios, varios dispositivos que vienen instalados con Bing, como el search engine o el browser, ¿verdad? De, de establecido. Obviamente hay muchas personas de cierta edad que compran computers de Microsoft, ¿verdad? O Windows Computers y eso, Bing viene instalado. Y Bing tiene información acerca de negocios, tiene su propio mapa. Y obviamente ellos no tienen el pensamiento de cambiar, ¿verdad? A otro search engine como Google, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces se quedan usando Bing porque es el que ya viene, ¿verdad? Ellos no entienden esa parte. Entonces hay un gran grupo de personas, un gran número de personas. Obviamente Google usa el 90%, adquiere el 90% de personas que buscan cosas. Pero Bing aún así, ¿verdad? Tiene un gran capital, bueno, no un gran capital para el 90%, pero tiene un buen número de personas también que buscan. Y es bien usado, es Bing Places for Businesses. Así que también les recomiendo que usen eso. Otro que les recomiendo, no sé si se acuerdan del libro grande, amarillo. Bueno, ellos también tienen un directorio en línea. Se llama Yellow Pages. Simplemente pon tu negocio también en Yellow Pages. Y otra cosa que puedes hacer es buscar a tu competencia. Haz una búsqueda en Google de tu competencia y ve qué es lo que están haciendo. Ve qué otros directorios importantes ellos están. Por ejemplo, los directorios importantes son cámaras de comercio locales, ¿verdad? Donde están localizados. Esos son directorios poderosos también porque obviamente son locales. El segundo paso que hago con mis clientes es asegurarme que el website esté optimizado, ¿verdad? Si no tienen website, no es excusa porque hay tantos programas ahora de que uno simplemente puede hacer un sitio web. O hay tantos servicios ahora bien, como decirle, no están caros, ¿verdad? Que te pueden ayudar con un sitio web. Obviamente, entiendes, si vas a pagar algo no tan caro, entiendes que ese website no te va a hacer maravilla, ¿verdad? Ese sitio web, que no es tan caro, es simplemente para tener un perfil más. Pero por lo menos el perfil que tú controlas como dueño de tu negocio. Y es importante tenerlo porque ahí es donde puedes poner toda la información importante que necesita la gente saber de tu negocio. Así que otra cosa que hago es optimizar el website. Ya que está el website instalado, necesito poner información, necesito poner códigos donde nos permite, en verdad, analizar el número de visitantes del sitio web. ¿Y por qué es importante analizar el número de visitantes? Bueno, simplemente porque así puedes entender qué tan buena es la reputación de tu negocio, ¿verdad? Si, obviamente, si tienes bastantes visitantes, puedes analizar, ok, como cuántos visitantes tenemos al mes. Por ejemplo, este es el análisis del caracol. En los últimos 7 días, casi 112, en los últimos 28 días, 421 usuarios que vienen. Puedes analizar, ¿verdad? Qué tan buena la reputación de tu negocio. Y es importante tener una buena reputación de tu negocio porque así puedes entender, ok, qué tan buena es la presencia de mi negocio en línea. Obviamente, tu negocio no es solo offline. Tienes que entender que esta sociedad ahora en día, esta generación, hoy en día las personas invierten bastante parte de su tiempo en sus teléfonos, en sus computadoras, en línea. O sea, si no, solo observa, ¿verdad? Observa los clientes que están haciendo línea, que están en tu negocio, que tú visitas. ¿Qué es lo que hacen? O si vas a restaurantes o si vas a lugares públicos, observa qué es lo que la gente hace. La mayoría de ellos están en sus teléfonos. Así que no tienes que, no debes desaprovechar la oportunidad de tener una presencia, ¿verdad? En el dispositivo que ellos, como clientes, cargamos por todos lados, no tienes que desaprovechar, sobre todo porque no es tan caro hoy en día, ¿verdad? Si tú no tienes un capital, tienes que invertir el tiempo para aprender cómo estar ahí. Sé que como dueño de negocio quizás no estás muy ocupado, pero si estás muy ocupado, ya deberías estar en la posición de buscar cómo conseguir ayuda, de alguien que te ayude a detener, de controlar esa presencia que tú tienes en tu negocio. Ok. Ya que les dije, hablamos acerca de, ¿verdad? Tener un sitio web, es importante instalar códigos en el sitio web para analizar el... ¿Qué es la palabra que estoy buscando? Para analizar el tráfico del número de personas que visitan tu sitio. Otra cosa importante que hay que hacer es, o que hacemos, ¿verdad? Para nuestros clientes, es mantener la reputación del negocio. La forma como hacemos eso es manteniendo información acerca de... O la forma como hacemos eso, de mantener la reputación, es estar monitoreando cuando las personas nos mencionan en las redes sociales el negocio. Otra forma de cómo hacer eso, obviamente, es manteniendo o contestándole a clientes cuando mandan preguntas por las redes sociales, o ya sea por Google, o incluso por Yelp, ¿verdad? Ellos mandan preguntas por Yelp. Y otra cosa que hacen por Yelp, Google, Bing y todo eso es poner reviews, ¿verdad? Es importante contestarle a la gente también el review. Todo eso es parte de manejar la reputación de tu negocio y es parte de lo que hacemos. Y nos ayuda bastante porque así podemos preguntar cosas si alguien tuvo una mala experiencia. Podemos responderle directamente, mandándole, pidiéndole información de cómo podemos recompensarle, ¿verdad? Por si en verdad tenemos la culpa. Podemos contestarle agradeciendo a los clientes. Si uno como dueño de negocio no está ahí contestando, o por lo menos alguien, ¿verdad? De parte del negocio no está ahí contestando a los clientes, agradeciéndoles. Los clientes no se van a sentir motivados de dejar tantos reviews porque así, porque obviamente ven que no vale mucho la pena. Pero si tú estás ahí contestándole a la gente, otros ven eso. Y eso nos ha ayudado bastante en referencia a aumentar la reputación del negocio. Como puedes ver, este negocio aquí de Caracol, vamos a ver. Esto está nada más en Yale, ¿verdad? Hay 165 reviews. Puedes ver aquí, ¿verdad? El número de reviews como aumentado desde que se abrió. ¿Ok? O 2015 fue cuando se abrió esta página. Puedes ver cómo va el rango, ¿verdad? Empezamos a controlarlo. Y ves la variación, ¿verdad? El número de averaje. Obviamente siempre va a ver su up and down. Pero puedes ver, por lo menos puedes tener el control de responderles a tus clientes. Otra cosa que hacemos es siempre estar enfrente de los clientes. Y cómo hacemos eso es comunicarnos a través de anuncios de redes sociales, a través de anuncios de otras plataformas, ¿verdad? O sea, estamos siempre en comunicación, en contacto con los clientes para que no se olviden de nosotros. Otra cosa que hacemos es mandarles mensajes, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos, con parte de los anuncios y ofertas, es invitar a los clientes a recibir información nuestra para diferentes beneficios, ¿verdad? Ese beneficio de mantenerse informado de diferentes eventos especiales que el negocio puede tener de diferentes concursos o ofertas. Una de las cosas que nos ayuda muchísimo son los concursos, ya sea una cena gratis para dos, ganador, ¿verdad? Para participar se tienen que firmar a recibir información de nosotros. Si no quieren recibir información nuestra en el futuro, está bien. Pero por lo menos la mayoría se queda recibiendo información nuestra. Y eso nos ayuda a establecer un contacto con los clientes, ya sea por correo electrónico, texto, mensajes de Facebook. Así que cada vez que haya algún cambio de información, algún evento especial, alguna oferta, mandamos información. Por ejemplo, este mes ha sido bastante bien ocupado mandar información acerca de este lugar específicamente, el Caracol. Hace tamales guatemaltecos durante esta temporada. Entonces, mandamos información a los clientes recordándoles, ¿verdad? Que en diciembre pueden establecer su orden en de tamales. Y la respuesta ha sido tremenda cuando mandamos mensajes. La gente responde haciendo preguntas acerca de cuánto pueden ordenar, precios. O incluso haciendo las órdenes, ya sea si le mandamos un correo electrónico, lo hacen a la orden por correo. O nos manda mensajes por Facebook. Entonces, otra cosa que ha sido bastante ocupado este mes es, ¿verdad? Mandarles información a los clientes, deseándoles un día. Happy Holidays, un propio año nuevo. Y dejándoles saber de el horario de los dos últimos meses del año. Bueno, esto ha sido un poco, no quiero arreglar mucho, ¿verdad? Pero ha sido un poco acerca de los diferentes procesos que usamos con nuestros clientes. Es para que así ustedes puedan usar alguno de estos procesos o todo, si quieren. Y ver qué tal les da. Lo mantienen informado, por favor. Si necesitan, si me pueden mandar un mensaje de cómo les va. Mi número es el 707-430-7850. Perdón, 707-410-0307. Como pueden ver, mi sitio web es digitotrack.co. Mi número de teléfono está ahí. Me pueden mandar un mensaje a través de Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Bueno, hasta pronto. Bye.